Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes al Pelotaza de Sasturias Televisión donde como cada martes, porque hoy sí volvemos a nuestro horario, a nuestro día habitual, que va a ser los martes después de haber hecho estas dos primeras ediciones en miércoles vamos a empezar a analizar el fútbol de tercera división pues los martes, que es el día que nos va a tocar, que tenemos la jornada ahí un poquitín reciente y que podemos contarles a todos ustedes también las evoluciones de los equipos de tercera y digo de tercera porque ahora mismo es lo que está pasando, lo que está sucediendo ahora mismo es solo fútbol de tercera, de lo que hablamos aquí, también ya sé que están jugando los equipos de segunda B y ya sé también que están jugando los dos equipos asturianos que tenemos en la Liga Smart Bank pero para eso hay otros compañeros y otros programas en los que también se habla de estos equipos nosotros como digo siempre nos ocupamos desde tercera hacia abajo y es la única categoría que tenemos ahora mismo en marcha ya saben que preferente primera y segunda regional debería haber empezado ya en el mes de octubre pero gracias a la gestión que estamos teniendo de esta pandemia, a la gestión brillante que estamos teniendo de esta pandemia pues amarrategui, como diría alguien en italiano, demasiado amarrategui porque una cosa es no querer pillarse los dedos con que haya tumultos de gente y otra cosa es que donde puedas evitar los tumultos de gente seguramente no va a ser en los campos de fútbol donde no hay ningún peligro, equipos que tienen, yo creo que conozco el 80% de los campos que hay en Asturias en los campos de fútbol y hay sitio de sobra más o menos para albergar a todas las personas bueno pues no siendo los dos equipos de la Liga Smart Bank en donde podrían poner un aforo un poco más reducido además pues consideramos que es inútil la gestión que están haciendo y que se está acabando pues con los clubes de estas categorías, preferente primera y segunda regional que están acabando con el fútbol amateur en esta región nuestra gracias a la excelente gestión que están haciendo de esta crisis y de esta pandemia bueno pues críticas al margen de la gestión de la pandemia lo que vamos a hacer es poner un poquitín de luz sobre lo que pasó lo que pasó, lo que pasó el fin de semana ya que solo lo podemos ver los periodistas y la gente que está en televisión, los pocos partidos que se pueden echar por televisión y algunos de los que se pueden echar por radio precisamente mira tengo aquí una radio que si queda partidos de tercera división pero saliendo de ahí pues se lo tengo que contar yo lo que pasó y lo que aconteció en el fútbol de tercera división vamos a ver ya los marcadores que los vamos a ver ahora mismo en pantalla los tienen, ese es correspondiente al grupo A, Praviano 1, Real Avilés Industrial 2 Lenense 0, Ceares 1, Bayovín 1, Avilés Estadion 1, Llanera 1, Navarro 0 y Gijón Industrial 1, Moscón y A2 esto es en cuanto a la tercera división al subgrupo A en cuanto como digo a esta jornada pasada la que se disputó el pasado fin de semana y ahora a continuación van a ver todos ustedes lo que sería la clasificación a ver si nos pasan la clasificación de la tercera división de este subgrupo A correspondiente a esta categoría y la tenemos, Real Avilés Líder con 18 puntos el segundo es el Caudal de Mieres con 17 con 16 viene el Ceares con 15 el Llanera y con 10 el Mosconia fíjense en el porcentaje que hay en la parte de abajo de los puntos porque eso es importante para saber el coeficiente que tienen los equipos por ejemplo el Llanera tiene un 83,3% de porcentaje eso es sobre la puntuación que tiene o sea sobre los puntos posibles tiene un 83% de los puntos conseguidos eso es importante para elaborar una clasificación con coeficientes de momento no la vamos a hacer con coeficientes la tienen ahí en sus pantallas con 8 partidos disputados el Real Avilés con 7 Caudal y Ceares con 6 el Llanera por eso tiene el coeficiente mayor y con 7 el Mosconia de Grau que también tiene esos 7 partidos disputados este fin de semana pues el Real Avilés descansa como saben este grupo es impar y el Real Avilés va a descansar en este próximo fin de semana pero sí que va a tener partido entre semana el conjunto Real Avilésino vamos a ver la segunda parte de la clasificación la parte 2 en la que bueno pues se quedan desde el 6 hasta el 11 y la tienen el Club Deportivo Vallovín que viene con 7 puntos también en 7 partidos Gijón Industrial 7 puntos en 7 partidos Navarro 6 puntos en 6 partidos el Enense con 4 puntos en 7 partidos y luego viene el Premiano con 3 puntos en 5 partidos y cierra la tabla de la Viles Estadion que es el que peor coeficiente tiene porque tan solo 2 puntos en 7 partidos le sale más o menos un coeficiente de 0,6 puntos más o menos por cada partido disputado incluso menos 0,37 o una cosa así le salía de coeficiente lo tienen ahí de todas maneras en pantalla y digo que en la parte de abajo de la puntuación viene pues la cantidad de el tanto por ciento el ratio de puntos conseguidos por cada partido que disputa ese es el coeficiente sobre el que se calcularía en un hipotético caso de que se tuviera que parar la competición pues por motivos que todos sabemos que todos intuimos que puedan acontecer de aquí al final de temporada y vamos a ver ya también la próxima jornada en estas categorías que la tendremos ahora en pantalla ahí la tienen próxima jornada la próxima jornada es la correspondiente al subgrupo A con esos partidos Ceares-Praviano Viles Estadion-Lenense Navarro-Ballovín Mosconia-Llanera y Caudal-Gijón-Industrial ya les digo ya les adelanto que esta semana tenemos dos partidos que estaban atrasados de anteriores jornadas y que se van a disputar entre semana concretamente mañana va a haber dos partidos que van a ser los que van a disputar el Club Deportivo Bajovín frente al Club Deportivo Plaviano y los dos gallitos sin duda yo creo que dos de los gallitos más importantes de la categoría que también se van a ver las caras en el día de mañana será a partir de las 3 y media en el Suárez Puerta 3 y media no 4 menos 4 en el Suárez Puerta el partido correspondiente a esa jornada número 3 que se tuvo que suspender y que bueno pues va a ser como digo pues disputada en el día de mañana que va a ser el partido que enfrente al Real Abilés Industrial y al Caudal de Mieres vamos a pasar ya al subgrupo B al subgrupo al otro subgrupo de la categoría de tercera división vamos a ver ahí están los marcadores Valdezoto 1 Real Titánico de la Viana 0 Urraca 3 San Martín 1 Condal de Noreña 2 Colunga 0 Tuya 2 Siero 0 y Le Entrego 1 Llanes 0 estos se disputaron también el pasado fin de semana en la jornada al completo sin ninguna novedad en esa tercera división el subgrupo B el que vamos a ver ya la clasificación también de este subgrupo B en el que como digo pues están pues los equipos de la cuenca y la tienen la clasificación San Martín 1 líder 16 puntos tienen el porcentaje de bajo el ratio de puntos conseguidos le entrego un segundo con 15 puntos el Jan es el tercero y hoy tiene 11 puntos con 10 puntos vendría el Tuilla con el Urraca en esta categoría pues en estas posiciones no cambian demasiado las cosas de calcular sobre ratio a calcular o sea sobre coeficiente a calcular sobre puntuación lo único que cambiaría sería esa posición entre el Urraca y el Tuilla ven debajo del Tuilla que tiene un 47% de los puntos conseguidos mientras que el Urraca tiene prácticamente un 50% con lo cual bueno pues le adelantaría en la posición más abajo más abajo vamos a ver si pasa la pantalla para ver más abajo las posiciones que van del sexto y la tienen Titánico 7 puntos el Siero con 7 puntos el Valdesoto con 6 en 6 partidos el Condal con 5 en 5 partidos o sea el coeficiente aquí está claro en estos equipos el coeficiente 1 tanto para Valdesoto como para Condal y cierra la tabla el Colunga que tiene 3 puntos en 5 partidos también con un partido suspendido y vamos a ver ya la siguiente pantalla que tenemos que es la próxima jornada que van a disputar estos equipos del subgrupo B vamos a ver si vemos la siguiente pantalla y la tienen ya Colunga Valdesoto San Martín Siero Titánico Llanes y Condal Tuilla recuerden que el partido Urraca al entrego correspondiente a esta jornada que estaba suspendida pues ya se disputó en su día se pusieron de acuerdo para disputarla el 8 de noviembre que fue la primera fecha que había disponible para hacer para hacer partidos después de del bueno del cierre que decretaron el día 18 de octubre que era recordar más o menos pues a partir de ahí se empezaron a abrir y Urraca y el entrego se pusieron de acuerdo para celebrar ese partido que como digo bueno pues ya lo tienen ahí adelantado tanto los de Posada y Llanes como los del entrego bueno y con esto finalizamos un poco el repaso a lo que fueron los marcadores del fin de semana y vamos ya a hacer una pequeñita pausa porque tenemos aquí dos invitados dos invitados que uno viene del subgrupo A y el otro del subgrupo B pero curiosamente son los dos entreguinos enseguida se los presento hasta ahora Música Música Gracias por ver el video 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 Y no queda otro remedio No queda otro remedio Que si es cierto que Que no es lo mismo que una competición normal Lo que siempre fue, toda la vida fue Pero bueno, es cierto que también Que te corta el ritmo Si te confinan en el equipo Durante 10 días Te corta un poco la dinámica Que puede traer el equipo Tanto positiva como negativamente Entonces no queda otra Entonces no queda otra que Lo primero, yo por ejemplo Insisto mucho en los chavales Que hay que respetar esta pandemia Y hay que ser responsables lo máximo posible Y todo así nadie está libre De que el virus te afecte Pero bueno, yo siempre Cada equis tiempo Pues doy una charla de ello Y para intentar por lo menos Que no nos confinen Que no nos pare Y tuvimos un caso De Eric, el portero Y precisamente la semana Que jugamos en Urraca Y nada, quedó confinado a él solo Hicimos antígenos Y todo el mundo correcto Y a jugar, ¿no? A confinar solo al positivo Y salió bien la cosa Y bueno, de momento Seguimos dando buenos resultados En los antígenos que hacemos Todas las semanas Y esperemos que siga así Además, soy el único equipo El subgrupo B, como digo Que lleva ocho partidos Estamos al día En cuanto a fútbol ¿Cómo crees que puede afectar Un poquitín el parón? ¿Vas a buscar algún plan de activación Antes de volver a la competición? ¿Puedes mirar incluso algún amistoso? ¿Cómo lo podrás plantear? No, mira Sinceramente El club Tuvimos una reunión Decidimos Dar vacaciones Dos semanas Para también Hablemos con los chavales Evidentemente Con los jugadores Para también tener Un ahorro económico En estos 15 días Quedamos libres Para no entrenar Y volver Vamos a volver El día 28 Y esperemos que no afecte Que a nivel individual Los chavales Haran algo por su cuenta Les mandamos Algún trabajo que hagan Y esperemos que el 28 Que no haga Mucha mella El turrón Y las navidades Y vengan todos En buen estado Y arrancar Para ver si esto No nos vuelve a parar Y coger La marcha Hasta el final Y mirando de reojo Ahora los resultados Del San Martín Del Janes Del Tuvilla No sé Sí, bueno Evidentemente Que los equipos Están compartidos Menos que nosotros Y evidentemente Pues jugando Resultados posibles Y que Que a nosotros Nos puedan venir bien Porque nosotros Evidentemente Tenemos que mirar Lo nuestro Pero como no No estamos en competición Pues echaremos un ojo Como bien dices A los partidos Que hay Y a los resultados Que puedan Que puedan acontecer Habla de memoria Marcos Pero cuatro partidos Ganados y dos perdidos No, hemos ganado Cinco partidos Y hemos perdido tres Ningún empate Eso es Ningún empate Eso es lo que me Sonaba Que el entrego No llevaba ningún empate O sea Soy ese equipo de extremos ¿No? Sí, sí O ganar o perder Y uno cero Y uno cero Y excepto Bueno Yo creo que el partido Que merecidamente perdimos Fue Con San Martín Que fueron superiores A nosotros Y nos vencieron Vamos Justamente Yo creo que los otros Dos partidos Que perdimos 0-1 Con el Titánico El último que perdimos Yo creo que hicimos Méritos más que suficientes Para ganar el partido Tuvimos Prácticamente Al Titánico Contra las cuerdas Pero el fútbol El fútbol Manda en las áreas Y manda la eficacia Y ellos fueron eficaces En un balón parado Y nos ganaron El partido Y nada Felicitarles Y luego el otro Que perdimos En Tuilla Pues lo mismo Un partido Igualdad Con una igualdad Tremenda Que pudo caer Para cada lado Y al final Se decantó Para los locales Y nada Seguir convirtiendo Y seguir peleando Hasta el final Porque hay mucha igualdad Alfonso Lo decíamos Otros años Y quizá Con esto que se nos vino encima Y con este formato De competición En el que Yo creo que No sé No sé si la forma física Tanto como la forma Mental Como la activación De los futbolistas Como la motivación Pero estar a veces Parados Un tiempo También puede afectar A la motivación De los chavales Es muy importante También Este año El coco Jugar un poquitín Con la cabeza Tenéis que ser más psicólogos Que nunca Es importante Por una razón básica Tú tienes muchos jugadores Que tienen trabajo Y están con la incertidumbre De si tienen un positivo En el trabajo Pues hay algunos Que ya les dieron un toque Y todos sabemos Que hay futbolistas Que tuvieron que dejar La práctica Por culpa de eso Entonces pues Es lo que te digo No están muchas veces En lo que En lo que es la competición No están Lo suficientemente centrados Bajo mi punto de vista Si tienes un trabajo Estás pendiente del trabajo Lógicamente Estás Estás pendiente De que no De que no De que no Des positivo Entonces Es lo que tú dices Yo creo que hay que tener Mucho Muy presente El tema mental La mentalización Lo que decía Marcos Concienciarlos también De que tengan mucho cuidado Que lo más importante Al fin y al cabo Es la salud De que tengan mucho cuidado De que Ya no solo por ellos Sino por Por todos los demás Nosotros hasta ahora Quitando aquel positivo Que fue un Además coincidió Que era un chaval Del B Y tal Que tampoco estaba En la plantilla Ahora mismo está Pero Que tuvo eso Todos los Los test que hicimos Siempre dieron negativo Y bien Pero Ya te digo Aparte del tema ya Deportivo Físico Y todo eso Que Que tienes que hacer Incapié de él Y que viene todo Como muy rápido El tema mental Importante Sobre todo Por la No hay profesionales Por lo menos Me refiero a que No hay profesionales La mayoría de los equipos Y tampoco Lo decía Creo que esta semana Había hablado con Con entrenador Precisamente del club Deportivo de Tuvilla Con Manolo Simón Y comentaba que bueno Que era Muy difícil a veces Darle la forma A los equipos Que le he dado A otros años Con una continuidad En los entrenamientos Con una continuidad De la misma gente Que te venga la misma gente A los entrenamientos Ese este año Resulta bastante complicado Y lo decía él Que bueno Que quizá La mano del entrenador Se note un poquitín menos En lo que se tiene que notar Y un poquitín más En el desarrollo Del juego de la motivación Es complicado Porque además Las charlas Los domingos Estamos en vestuarios Es todo totalmente diferente Tienes que darlo a la grada Nosotros tuvimos En Puebla de Elena Por ejemplo Se declaró el estado de alarma Por el ayuntamiento Pues tuvimos Mientras los demás Estaban cambiándose En casetas Duchándose Nosotros estuvimos Más de 15 días En la grada Lloviendo Mojándose la ropa Quiero decirte Que es todo adaptarse Y el que mejor se adapta Yo no quiero poner excusas Pero quiero decirte Que es todo muy diferente Y tienes que ir adaptándote A medida que surgen problemas Y si no te mata el COVID Mátate la pulmonía Bueno Cualquier cosa Cualquier cosa Eso está claro Está claro Nosotros ya te digo Estuvimos allí Y se declaró el estado de alarma Y no podíamos usar los vestuarios No se podía Eso lo sabe Marcos también También en San Martín Sí También estuvimos en esa situación Recuerdo un entrenamiento Que hicimos en Puebla de la Viana Y bueno Tocó vestirse allí en la calle Debajo de un tendejón Bueno Haciendo lo que podíamos Para marchar rápido para casa Y quitar esa humedad Que teníamos encima Lo antes posible Y bueno Yo creo que Esperemos que Pronto esto quede para la historia Y volvamos a esa normalidad Que tanto deseamos Tanto para lo deportivo Y para lo futbolístico O para la vida normal Que esa vacuna que ya está ahí Pues a ver si Volvemos otra vez A tener confianza Y con respeto evidentemente Porque seguirá ahí el virus Y nada Pasar página lo antes posible De todo esto que está ocurriendo Se quejaba también Algún entrenador De que en algún campo No lo habían tratado igual Que bueno Que en otro Que también Está claro Que a veces Los vestuarios Los usa el equipo local Y el visitante Pues tiene que arreglarse Con otra cosa Eso también Se está dando Malestar dentro de Del colectivo Que vosotros Bueno Pues representáis Como cabeza visible Un poquitín de la plantilla La gente que tiene que Que realizar el esfuerzo Y que bueno Pues evidentemente Os hace sentir mal A vosotros los primeros Por los chavales Sí, evidentemente A ver Por ponerte un ejemplo No es lo mismo Ir a jugar a Bayovín Que solo hay dos vestuarios Y que no se pueden usar Por las dimensiones que tienen Que por ejemplo Ir a Vilés Que tiene unos vestuarios Pues enormes Por ejemplo Y nosotros pues lo mismo Tenemos Dejamos dos vestuarios Para el equipo visitante Por lo menos Para que dejen la ropa Para que dejen Y bueno Y bueno Claro Todo eso te lleva Yo me acuerdo El primer partido Cuando fuimos a jugar A grau Pues que nos tuvimos Que cambiar En la grada Del sintético Claro Estás en unas condiciones Que no son lo más idóneo Para jugar a fuga Ni para Ni para plantear Un partido Ni mucho menos Pero Es lo que hay Yo creo que lo más importante Ahora mismo Es que Se acabe todo esto Que intentemos Volver a la normalidad Lo antes posible Y esto que quede Como una página negra De De todo lo que ocurrió Más que De las muertes Y De la competición Que Vuelvo a repetir Que yo creo que la mayoría No lo está disfrutando Incluso los que van arriba Tampoco creo que se esté disfrutando mucho Cada vez que llega el jueves Estás pendiente De De los test esos ¿Qué pasará? ¿Tendré algún positivo? ¿No lo tendré? Es un poco Incertidumbre Continua Y después Claro Si estás en mi caso Por ejemplo Que tienes una plantilla muy corta Pues Tremendo El mes de diciembre Que estoy teniendo Es Es de traca ¿No? Rezando todas las semanas Para que Para tenerlos a todos sanos Y bueno Yo creo que Nunca me gusta dar excusas Y Hay que adaptarse Yo se lo digo todos los días Tenéis que adaptaros Tenéis que adaptaros Porque si no os adaptáis Al final Esto no perdona La competición no perdona Y Y tener ilusión Al final Bueno sí Ilusión Lógicamente Cuando llega el partido Y tienes que competir Tienes ilusión Y estás Nadie sale Pendiente Del COVID Sales pendiente Del partido Y sales pendiente De ganar Pero durante la semana Las cosas son muy diferentes Y además ahora Con esto de los contagios ¿A quién no le ha tocado De cerca algo de esto? ¿A quién no tiene un conocido? Sí Ya en caso del familiar Ojalá no Pero si ya empiezas a tener El círculo de conocidos Que pasaron por ello ¿No? Entonces Son cosas que afecto Marcos Supongo No sé si 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 en el caso De lo que dice Un poquitín Alfonso Te ves un poco reflejado También Porque bueno Vosotros Marcháis arriba ¿No? Dentro de lo que decía Un poquitín En este subgrupo Ven el que os encontráis Y no sé si Si también estás Con esa tensión ¿No? Pues Sobre Sobre lo que te puede venir encima ¿No? Sí Es cierto que Lo que dice Estoy totalmente de acuerdo ¿No? Que Que no tienes Digamos Todo Todo lo que tienes Que tener Centrado en el En el juego En el fútbol ¿No? Porque La situación es rara E Incluso Jugar partidos Sin público O sea Son muchas cosas ¿No? Y luego hay una cosa Que también Yo Vamos No me parece Bien No me parece normal Es que Equipos que tienen Un jugador Con Con Coronavirus Pues Suspenden A lo mejor El partido Y otros Pues a lo mejor Tienen Un afectado Y se juega O sea Yo creo que había que Dictaminar Claramente Que Que si hay uno O dos Infectados Pues Apartarlos O sea Confinarlos Y el resto Si están bien Y dan negativo Pues a jugar ¿No? Yo creo que 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 esto hay que Quitarlo delante Lo más rápido posible Yo creo que El calendario Había que Comprimirlo Lo máximo posible Para que Acabe cuanto antes Porque los clubs Porque los clubs También Económicamente Alargar la competición Este año Es un lastre Para todos los clubs Porque no Aficionados Socios Publicidad Con la situación Que está Pues yo creo Que es un año Muy malo Muy malo Para todos los clubs Y esto No sé si Pasará factura Y algún club Pues se podrá levantar De esta situación Esperemos que sí Que todos Que todo sea Un sueño Un mal sueño Y que vuelvan Los espectadores Que vuelvan Los socios De cada club Que vuelva La publicidad Y que vuelva Todo eso Que es el motor De la existencia Del fútbol Modesto Como es Desde regionales Desde fútbol base Hasta tercera división Incluso Entonces Yo creo que Que bueno Es Una situación Muy complicada Muy complicada En todos los aspectos En lo deportivo En lo económico En lo social En todo Lo económico Os tocó de cerca Y con esto Quiero decir Bueno Si tuvisteis que Que sufrir un poquitín En vuestras carnes También que el club Bueno Pues evidentemente Tenéis que Que entender Como trabajadores Que sois de un club También de fútbol Aunque ya sé Que los entrenadores De tercera división Casi ninguno Es profesional Del tema Y digo casi ninguno Porque a ver los haylos Pero bueno En ese sentido También tenéis Tuvisteis O el club Os hizo ver Que tenéis que Dejar de ganar Por decirlo de alguna manera Una parte de vuestros monumentos Por culpa de De la situación Que se viene encima ¿Tuvisteis que vivir esto también? ¿O conocéis de algún caso? Es que hay una situación Kafka Los clubs No tienen ingresos Clubs modestos Te quitan los ingresos Del público Los socios Todo el mundo sabe Que en estos clubs modestos Tú haces los socios Cuando van al fútbol Cuando van a los partidos Si no van a los partidos ¿Cómo vas a hacer socios? Es que es algo Impensable Los gastos Aumentaron Los gastos aumentaron Porque no creo yo Que nadie haya subvencionado El tema de ponerlos Los cacharros del gel El distanciamiento Que hubo que hacer Porque nosotros En Copa Federación Tuvimos que hacer un despliegue Igual que tú Tuviste que hacer ¿Entiendes? Todos esos gastos Aumentaron Tú si quieres hacer los test O los haces tú Con tu riesgo O tienes que contratar A alguien para que los haga A pesar de que te los dé La Federación Es algo que Todo aumenta Gastos aumentan Y ingresos no hay ¿Cómo pueden subsistir Esos clubs? Lógicamente A todos eso nos afectó El que diga lo contrario Miente A todos nos afectó En todos los sitios Hubo recortes Y tienes que arreglarte Con lo que hay Supongo que Te refleja También Nosotros Hablamos con la plantilla O sea Bueno nosotros El club habla con la plantilla Con el cuerpo técnico Y nos plantea Tocar lo menos posible Pero bajar el sueldo Un 10% Y los jugadores Aceptaron todos Porque son Son conscientes De la poca capacidad Económica Que tienen ahora mismo Los clubs En esta situación Entonces No hay ningún problema Y bueno El club está al día Con los jugadores Pero con esa rebaja De un 10% Y ya es complicado Así aún así Sí, sí es complicado Es complicado Y claro Yo creo que Que los clubs Y los socios Incluso el del cartel De la publicidad Que está pasando También por muy mal momento ¿Cómo vas a ir A un bar Que acaban de abrir ahora A pedirle 100 euros Por un cartel? No te dejen ni pasar El celeste del pudo Ahora mismo Yo creo ni por Si vienes a tomar algo Pasa Si no quédate ahí Por respeto Evidentemente Ni se debería pedir Porque la situación Es caótica Incluso Me atrevo a decir Y pienso Que Que hay unas ayudas Que vienen De la comunidad europea Para Para colectivos Y para empresas Y para Esta situación Que es necesaria Pues yo creo Que hasta los clubs Tienen derecho A solicitar Alguna ayuda En cuanto a eso Porque hay clubs Que yo por ejemplo Hablo de un entrego El entrego Tiene 12 jugadores Asegurados Por horas Pero tiene 12 jugadores Dados de alta En la zona social Hay que pagar cargas sociales Hay que pagar todo Y ingresos no tiene Y yo creo Que debería de haber Algo concreto Para los clubs Que están en competición En este caso Los de tercera edición Que pueda sufragar Algo Por lo menos Incluso Hasta los Gastos de arbitrajes Porque Las entradas Muchas veces No sacas Ni para el árbitro En las entradas Pero bueno Sacabas algo Que te ayudaba Ahora ni eso Entonces yo creo Que Deberíamos De solicitar O pedir Que hubiese alguna ayuda Para esta situación Que vivieron los clubs Y que tengan Alguna compensación Aunque sea pequeña Económica Si porque además Bueno Y eso era otra cosa De la que quería hablar También De la composición Un poquitín De los grupos Y venía por ahí También Intentar Un poco Mirar Pues que Evidentemente El San Martín Tiene que estar En el mismo grupo Del entrego El entrego Tiene que estar O sea El San Martín Tiene que estar En el mismo grupo Que el titánico El entrego Tiene que estar En el mismo grupo Que el tuilla Bueno Se hizo un poquitín La composición El enense Tiene que estar En el mismo grupo Que el caudal Se hizo un poquitín La composición También así De los grupos Para intentar También sacar Un poquitín De taquilla Y acortar Kilometraje También Que también Se trataba Un poquitín De eso Y al final No te dejan Entrar a la gente Te jodieron Un poquitín Con lo de los grupos ¿Cómo veis Un poco La composición De los grupos En los que En los que os tocó Porque bueno Algún entreno Pasó por aquí Decía que casi Le daba un poco Igual Simplemente Si hay público Lo veo bien Pero si no hay público Pues casi me da igual Jugar con el Con el Avilés Que tener que ir a jugar A Llanes Lo veo un poco Así ¿Cómo ves la composición De los grupos? La realidad es que Si no tienes gente Pues A ver Los partidos de rivalidad Vosotros ya tuvisteis que jugar En el soltón Contra el cajodal ¿No? Por eso La puerta La entrada que teníamos Que nos venía de cine Para poder subsistir Pues ya no la vamos a tener Entonces Es complicado A partir de ahí ya Hay opiniones Para todos los gustos Los hay que dicen Que el grupo Donde estoy yo Es más difícil Que el otro Es más fácil No lo sé No lo sé Yo creo que Lo de la composición De los grupos También fue A votación Hubo Diversas Diversas opciones Diversas propuestas Al final Al final salió esta Y bueno Nada Hay que convivir con ello En el momento que no tienes gente Pues Toda la posible entrada Que podía sacar O los derbis Que tuvo Marcos Por ejemplo Que ellos Los que somos de allí Sabemos lo que es Un entrego San Martín Un entrego titánico Que arrastra mucha gente Pues todo eso se perdió Entonces Sí Hiciste los grupos O el Tuilla Que te llenan también O el Tuilla también Que arrastra mucha gente Todo eso ya se perdió Entonces Es lo que dice él Tenemos jugadores Que ahora Otro gasto extra más Incluso para los clubs Tienes que asegurarlos Eso conlleva unos gastos Sigue sin haber ingresos Yo es que Ya no es la situación actual Yo es que No sé cómo van a llegar Los clubs al final Yo creo que En la mitad de los clubs Por no decir más Tampoco lo tienen muy claro Cómo van a llegar Bueno está el tema De la ayuda esta De Impulso 23 Que al parecer Llega Dicen que llega en febrero No sé si este año Lo van a adelantar Si Que gracias a eso Es lo que Al final Los clubes de tercera Y un poquitín más abajo Pueden subsistir Pero bueno Nos descabella lo que dice Marcos Que también aparte Llegase alguna ayuda De la comunidad económica europea Como un sector también afectado Y muy afectado Por el tema Del confinamiento Y todo lo que Lo que arrastró Sí Yo creo Hombre La ayuda Perdón La ayuda de Impulso 23 Es importante Es muy válida Para los clubs Ahora me parece Que llega una En noviembre Perdón Ahora en diciembre Creo que va repartida Llega en cuatro En cuatro veces O sea Y la siguiente No sé si es en enero O febrero Hombre Es una ayuda importante Pero yo creo Que no es lo suficiente Para paliar Esta situación Que estamos viviendo Porque como bien dice Fonso Nosotros nos tocó vivir Los tres derbis Contra El titánico Perdió una entrada Que fue en su casa Con el tuilla Yo creo que vas Dejando ahí un déficit Y va a ser difícil De recuperar Va a ser difícil De recuperar Si no hay algo Alguna ayuda Por parte del principado Que vengan esas ayudas Que vengan esas ayudas Que vienen de la Comunidad Económica Europea Para estos afectados Por la pandemia Que yo creo Y entiendo Que el fútbol Somos afectados Y algo merecíamos Y algo merecemos Y bueno Eso habrá que pelearlo Y a ver si se puede sacar algo Y a ver que pase Marcos Tú en la composición De los grupos ¿Cómo lo viste? ¿Te sientes un poco Beneficiado entre comillas Porque bueno Pues los gallos Así un poco más fuertes Te los pudieron pasar Para el otro grupo Como el Llanera El Avilés O el Caudal O te daba un poquitín Igual Y querías ver un poquitín El nivel también Del equipo Compitiendo con esos otros gallos A ver yo creo Que tiene doble Puede tener doble visión O sea Es cierto que Quitar Avilés Llanera Y Caudal Son los grandes favoritos Al ascenso Y están No están en mi grupo Pero eso Hay otra cosa Que es más difícil Que hay más igualdad En nuestro grupo Porque yo creo Que ahora mismo Ahora mismo Sin descartar a nadie Porque hay partidos Hay equipos Con partidos Menos jugados En nuestro grupo Está mucho más abierto Por ejemplo Para esas tres primeras plazas El nuestro Hay muchos más Equipos metidos En esa lucha Que en el otro grupo En el otro grupo Hay cuatro equipos Ahora mismo Un poco destacados Que está el Ceares Ahí Con esos tres Grandes equipos Y en el nuestro Yo creo que estamos Seis, siete En función de lo que pase Los partidos aplazados Con resultados que se den Incluso pueden ser Siete equipos Metidos para Tres plazas Arriba Los que sí Ahora mismo Como está el calendario Y los partidos Que han jugado Hay cinco equipos Entonces Yo creo que Es complicado A meterte Si estuviera en el grupo De esos tres Porque son grandísimos equipos Sería muy complicado Meterse en esas tres plazas Pero también Por otra parte Va a ser complicado Porque somos más Para repartir Un trozo de pastel Que al ser muchos Vamos a tocar a poco Alguno va a quedar fuera ¿Cómo lo ves tú Alfonso? Del otro grupo Y este Porque te toca también De cerca Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que Esos tres equipos Que están en el grupo mío Son un poco Superiores En cuanto a plantilla Al resto ¿Pogasteis con todos ya Alfonso? Menos el Llanera Yo creo que El Avilés Sobre todo Tiene una plantilla Muy amplia Con mucha variedad Y bueno El Caudal y el Llanera Pues también Yo creo que el Llanera También se reforzó Bastante bien este año Tiene una plantilla Bastante más amplia Y el resto Pues Ya ves El Cear es donde está Ese también se metió ahí Y los demás Pues todos con nivel Para nosotros Está resultando Bastante complicado Pero bueno Todavía queda Liga Y hay que Queda prácticamente Toda la segunda vuelta Tenemos que acabar todavía Tenemos tres partidos De esta primera Y Y a seguir trabajando Sí es verdad Lo que dice Marcos De la igualdad En el grupo de él Que llega un momento Que Todos tienen opciones Cualquiera se puede meter Y Lo mismo que en el Grupo nuestro Más o menos Todos asumían Que esos tres equipos Iban a estar ahí El grupo de él Puede haber una sorpresa En cualquier momento Ni el Colunga Que estaba debajo del todo Y es costado Y se ayuda también A ganarlo En la segunda jornada La primera jornada Que fue la única Que hubo público Y fue un equipo Que a mí me encantó Y me Vamos Bueno Me extraña Como entrenador de la cuenca También Si no me equivoco Jano Jano Fue un equipo Que me gustó mucho Y bueno Yo creo que Va a acabar saliendo De esa zona Donde está Pero claro Es tan tremenda La igualdad Que Que se puede Ganar y perder Con cualquier equipo Bueno Nos quedan cuatro minutitos En cuatro minutitos Yo simplemente quería Bueno pues Aprovechar también un poco Para que analicéis Un poco Pues eso Lo que estamos hablando Quizá un poco Los favoritos En el grupo Tú y yo casi Se ve un poquitín más claro Jugasteis con Con todos ellos Con el Ceares Jugasteis ya también Menos con el Llanera Como acabas de comentar Con el Avires Y con el Caudal Jugasteis también Al Caudal Sudotinta Para llegar a Empatados En vuestra casa En el Sotón Pero bueno También es un equipo Con muchísimos recursos Y también con Un fondo de armario También importante Sí Son equipos con recursos Equipos que Tienen jugadores La mayoría que ya militaron Todos en categorías superiores Que fueron Semiprofesionales Y algunos profesionales Y es difícil Competir con ellos Nosotros fuimos a Viles Aguantamos bastante bien Hasta el minuto X Y llega un minuto Que te hacen Además ahora Con los cinco cambios Llega un momento Del partido Que te hacen cuatro cambios Y te cambian el ritmo Totalmente Los que entran son Vienen con un ritmo Muy superior A los que estaban Entonces hay veces Que no puedes No llegas a competir Con ellos Todo como Buenamente pudieras Después el Ceares Está siendo un poquitín Revelación Formaron un equipo bueno Están Están adaptándose bien A lo que es La competición Y ahí están arriba Y del resto de equipos Pues bueno Estamos todos ahí Peleando por salir De esa situación De escapar de la zona roja Como digo yo Y meterse en la blanca Me dicen que no Que no me queda Mucho más tiempo Así que bueno Lo del otro Subgrupo Lo dejamos también Para la semana que viene Para analizar aquí Que también estaremos Con protagonistas Creo que la semana que viene Van a venir dos Del subgrupo De marcos Como son Valde Soto y Titánico Entre las de Valde Soto y Titánico Estarán Aquí con Con nosotros Así que bueno Simplemente A estos dos Desapartiendo el río Aurelio De adopción Aunque sea Pues le doy las gracias Por haber estado aquí Con nosotros En el pelotazo Y les deseo sobre todo Alfonso Mucha salud Y que bueno Que vuelva otra vez La luz La ilusión La alegría De competir Y de vivir Este deporte Que nos gusta tanto Y sobre todo Esta categoría tan guapa Así que muchas gracias Alfonso Y mucha salud Venga Gracias Y a ti lo mismo Marcos Que haya mucha salud Y que bueno Pues Hasta 2021 Vamos a ver por los campos Aprovecho para darte felices fiestas También amigo Igualmente Muchas gracias Y salud para todos Y que pasemos cuanto antes Esta pesadilla Pues Esperemos Esperemos que así sea Y que todos Vayamos superando Y saliendo de esta Este túnel negro Con el que estamos Metidos ahora mismo También con la ayuda De algunos dirigentes Que no Que no saben muy bien Pues Lo que es pisar un campo De fútbol Lo mejor No saben muy bien Donde se ubican Los campos de fútbol Y bueno pues La distancia Que pueda haber En las gradas Así que nosotros Si que lo tenemos en cuenta Sigan viendo Esta tercera división Nosotros la semana que viene De martes Estaremos aquí Nuevamente A las nueve de la noche Para tenerles puntualmente informados Hasta entonces Pasen buena semana Muchas gracias Muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina